Yo no sé si te te aborrecía Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías Y ahora casi ni te dejas ver Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo Pa' que le estás huyendo, vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo Pa' que le estás huyendo, vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Baby, háblame claro, dime Antes salías pa' hasta abajo conmigo lo finé Ahora di que eres de tu casa Dime qué te pasa, están pidiendo calles o jeans Ese gurí no tiene dueño Llegaste de eso, ya no sé cuál es tu empeño Sal de tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar, prendemos un leño Baby, hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Siéntete bien buena y lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? ¿Por qué? Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo Pa' que le estás huyendo, vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Diste hace tiempo que no sé de ti Diste hace tiempo que no sé de ti Dime si tienes alguien nuevo Dime, dime Y si con él te olvidaste de mí Sigo pensándote, no te olvido Aquí esperándote, mujer, sigo Gracias por todo el tiempo perdido Por como quito haber sido frío En nadie confío De nadie me fío Me dejo vacío por amar, salí jodido Baby, hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Siéntete bien buena y lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? ¿Por qué? Ya no te veo en el mismo jangueo Me extraño aquella noche que eran de perreo Pa' que le estás huyendo, vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo Pa' que le estás huyendo, vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Yeah, Alex Rose, el nuevo Rostal Rafa Pabón on the mic Los, los, mera dime JX, el ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Dinos de Billionaire, Luis O' Rivera Mera dime Anton, yeah, yeah Joa, Joa Cartoon, Alex Rose, yeah ... Gracias por ver el video.